Londres quiere que sus taxis sean ecológicamente limpios. Así lo ha anunciado el alcalde de la capital británica, Boris Johnson, que ha presentado sus planes para que todos los nuevos taxis que salgan a la calle a partir de 2018 no produzcan emisiones contaminantes. Hasta ahora cinco fabricantes de diversas partes del mundo han presentado sus propuestas.